¿Cómo están? Espero que muy bien. Cuidado, según yo me alcanza para un skin, eh. Pero no sé, sabrá Dios qué skin podría comprar, así que no voy a comprar nada. Desafío maldito. Hagan paro, güey. Tengan el desafío. Güey, cabrón, avestruz, déjame enseñarme la banana. Este, ok. ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Ballon Brawl, ay, no digas tus cosas. Tres contra tres. ¿Ustedes creen que Juno y la avestruz me ayuden, güey, en esto? Porque ese güey nomás tiene la banana de afuera, o sea, ¿qué le pasa al enfermo? Darryl, darryl. Yo lo único... ¿Tiene límite de derrotas, men? ¿Tiene límite de derrotas o no? A ver. Güey. Vidas ilimitadas. Vamos a darle sin miedo, perros. Digo, ay, no, no tiene derrotas. Qué hermoso este, sopa. Es la loca esa del... Ajá. Este no sé quién es, men. Este creo que es Darryl. Y esta es la asiática. A la burger. ¿Vieron cómo esquivo la afuera? Y es balón de fuego, eh. No es cualquier clase de balón. ¿Vale, perro? No es cualquier... No manches, tiene Danfranquetopo. Ya me trabé. No digas mamá. Ya perdimos, güey, ya perdimos. Me trabé, padrino. Gol de Dino Juan YouTube. Es que él sí tiene un buen nombre, men, no como yo. Creo que fue un error garrafal. A ver este... A la burger, guacho. Es que ellos tienen un poco padrino. Atrás Dino YouTube, o como te llamo. En paz descansemos todos, ¿no? Es que, güey, traen al Frankentopo y todo eso. ¿Tú puedes, mi amor? Eso, bríncale, bríncale, bríncale. Bríncale al güey, bríncale al güey. Se la pegó. Suelta el balón, papi, te quemas. Ok, déjalos que se quemen, padrino. Déjalos que se quemen ellos. Déjalos. Quema ese perro. Se la devuelvo. Quema ese perro. No lo quemé, padrino. Ok, ese güey anda brincando por allá todo loco. Aquí le doy a varios, aquí le doy a varios, aquí le doy. Fio, 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 fio. Muafaka. Le reboto. Me encanta darle el porque Harbut es madre, pa. Ahí está, me fundaron. Pero ¿viste lo que armé, güey? Fácil, ya podría hacer Estela. Chíngatelo, pa. Se chingaban a mi compa el Juno. Vamos perdiendo, güey. Vamos perdiendo. Aunque no lo creas, ese 1-0 significa que vamos perdiendo. Ok, ok. No puedo dejar que, que este. Que esa puerca se cure. Se curó. No puedo dejar que se cure, pero se voy a curarse. Güey, pinche y laja pestosa, man. Avestruz, suelta el balón. No seas pendejo. Cómo los odio, güey. Y ahí dándonos vueltas en la base, man. Cómo los odio, man. Es que si no fuera por el laja ganábamos, ¿eh? Vamos a ser francos, man. Francos. Ganaron porque traían el frankentopo. Ganaron porque el frankentopo los carreó mucho. Verdad de Dios. Verdad, si yo hubiera sido el frankentopo, no, hombre, güey. Ok, mi compa el karateka también es muy bueno cuerpo a cuerpo, ¿eh? Es que nosotros no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, la verdad. No teníamos ni idea, viejo. Emparejamiento erróneo. Alguien se murió. Ah, ese güey trae Shelly. Shelly está bien, ¿eh? Porque tiene el gadget este de empujarse ya sola, de hacer un dash. Y luego su ulti empuja bien horrible, así que está muy bien. Nos puede salvar en ocasiones. Vamos, viejo. Ok. ¿Por qué tiene dos imágenes de un pescado ahí, güey? ¿Qué le pasa al enfermo ese? Vamos, padrines. Vamos, padrines. Ahí me pegaron. Ok, el viejo estúpido. Es un NPC. ¿Es un NPC? ¿Está pendeje? Corre, perro, corre, 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 corre. No le temo a nada. ¡Mi primer gol! Saludos a mi mamá. Se lo dedico, jefita. Saludos. Mira el viejo todo trombol, men. Ok, el del globo, no sé qué le pasa, men. Está pendeje. Ojo, ojo. Déjamelo a mí. Todo estúpido. Ahí voy, güey. Mi primer gol otra vez. Fion, 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 fion. Lo logré, güey. Contra Bord, güey. Mira la avestruz bien enfermilla, pa. Toda mensa, pa. Agarrando el balón cuando ya estaba afonada. Ese güey se habrá podado. Se habrá podido llevar la estelar, pero la realidad es que yo fui el que metió los goles. Dame un gadget, porfa. Ya siempre iba a querer gadgets el güey, ¿sabes? Men, es que está muy padre poder conseguir gadgets de aquí, güey. Normalmente cuestan como mil pesos, ¿no? Dos mil. Duplicador de fichas, ok, gracias. Recompensa de no sé qué. ¡Suéltame, perro! Ay, qué bonito es, güey. Bien jugado, bien jugado, colones. Qué bonito. Bien jugado, Juno. Bien jugado. Avestruz Gamer X3332. Envidia. Adiós. Los quiero mucho, güey, la verdad. Bueno, al avestruz no tanto. Vente, Leo. Vente, Leo. Quítate eso, Leo. Te voy a partir tu mano. ¿Cuánto que manda Jesse de agua, men? Ah, se metió el gabio, ok. Quítate eso, Leo Mario. Chingas a tu mano. Ahí está. Ya me está haciendo caso, men. Me encanta usar Darryl en este tipo de modos, güey. Porque hago un desmouser. Aunque luego ni hago nada, güey. Pero casi siempre sí, eh. Casi siempre puedo hacer algo con... Es que Darryl está muy roto, siendo franco con ustedes. Así es, güey. Voy a asumirlo, pa. Lo asumo. Darryl está bien roto, pa. Ah, yo estoy listo ya. Balón Brawl, pelota de playa. Ok, esto ya no es este balón de fuego, ¿sí? Y si es pelota de playa, yo creo que nos vamos a encontrar mucho con... El primo. Ese güey está re loco en este modo, eh. Pero yo sí me siento capaz de enfrentármelo al perro. No digas jaladas, Gaby. Te vas a la... No digas jaladas, Gaby, al chile. Ay, cómo me ca... Si ya sabes, güey. Si ya sabes... Que vamos a... Que hay evento, pa. Pa, qué haces tus mamás. Ay. Bueno, banda, ni modo. Tococo. Ya te habíamos corrido, Gaby. Sácate a la vez. Gaby. ¿Para qué te gastas el evento, pendeja? Ay, ya estamos, pa. Ya estamos. Chinguazo madre, Gaby. Chingu... Perdónenme. Perdónenme, pero... Nunca se guardan el evento, pa. Yo no les importo. Yo no les importo. Yo... Aquí estoy, men. Listo para darlo todo. Ay, ya jugué el evento, güey. Chinguazo tú. No te esperas a jugarlo conmigo, mi amor. Dale, perro. Viene una salchicha. Tienen al Frankentopo, güey. Ya valió ñonga esto, eh. Güey, güey. Ay, entonces, ¿para qué me gasté la ulti, güey? ¿Por qué hay un güey que trae el... El... Pugberto, men? Ay, güey, me jalaron. A la burger. ¿Qué fue eso, pa? ¿Por qué un vato trae Pugberto, men? O sea, alguien me explica. ¿Por qué trae Pugberto? Es que nos toca el random, güey, que trae Pugberto. O alguna extraña razón. En un... En un modo de juego. A ver, Jesse de Agua. Haz el favor, güey. Detener el evento. Si no, te voy a partir tu madre. Yo estoy listo. Si no tienes el evento, ya... Te quiero mucho, Jesse de Agua. Te aprecio, pero chingas a tu madre. A partir de ahora va a ser así siempre, eh. Cuando hay evento, pa, directamente lo voy a jugar. Si no lo tienes, te vas a la vez. Con todo respeto, pa. Con todo respeto, pero... Aquí... No, este... Yo quiero jugar los eventos, güey. Nunca puedo jugar los eventos porque ustedes no los tienen, güey. Se hacen bien pendejos. Al chile, o sea, les vale madre, Mise. Ya te vi escribiendo, Jesse de Agua. Y no creo que estés escribiendo un artículo científico, pendejo. Está poniendo... Ay, es que yo ya jugué el evento porque... Go, 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 go. Así. Yo solo quiero go, 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 go. Así está. Ay, pinche Jesse de Agua. Pinche Jesse de Agua. Ok, pero ¿lo tienes o no? ¿Lo tienes o no, Jesse de Agua? Yo ya estoy listo. Ya, chinguen a su madre. Men, es que ¿por qué no se guardan el evento, pa? Si ya saben que yo voy a estar aquí diciendo... Ay, hoy hay un evento nuevo, güey. No se lo guardan, güey. Les vale madre mis sentimientos y mis emociones, güey. Lo que yo pueda sentir por el fundillo y todo eso. Yo los amo, pa, pero no me valoran, ¿eh? No me... No, no me... Este... Ya tu madre. Ok, ok. Tenemos un bull, güey. Tenemos un bull. Yo sabía que el bull es bueno. El bullying no es bueno. ¿Qui? ¿A poco sí muy culón, Frank? ¿Qué topo? ¿Le ruedo? Sigo vivo, güey. No sé cómo. No sabía cómo, pero seguía vivo, pa. Ok, Leo Mario X es malísimo, güey, con esa cosa, eh. Leo Mario X es re malo con el Frankentopo, güey. O no sé, tal vez... Estoy trabado, pa. Estoy trabado. Perro, perro, perro. Torreta, pa. ¿Qué, qué, qué? Ahí está. ¿Fu nada? ¿A poco sí muy chingón, Tiling? Quédate con el balón. Ahí está, ahí está. Me funan, me funan, me funan, me funan, me funan, me funan. Adiós, adiós, adiós. Me curo tantito, pa. Me curo tantito, espéralo un poco. Espera un poco, un poquito más. Ok, ok. Voy por esa puerca, me voy por esa... ¿A poco sí muy chingón, Tiling? Güey, güey, güey. ¿A poco sí muy perro? ¿Y así? Mamu, yesi, mamu. ¡Y! Me trabé, güey. Si no fuera por el lag, me funaba la torretita. No manches, se están aprovechando mucho del Frankentopo. Rompela, pues, perro. Rompela, pues, ro. No, 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 no. Esquivado, pendejo. Ok, lo detuve tantito, pa. Lo detuve tantito. Leo Mario X está re tie. Es que, men, está haciendo muy buena combinación la de la torreta y ese güey, eh. Está haciendo buena. ¿A poco sí mucha torreta, perro? ¿Qué, qué, qué? Esquivo, esquivo, esquivo. Estorbo, estorbo. Buenísima, Leo Mario X. Saca el balón, papi. Usa la ulti ahí. Ok, es que el Frankentopo de ellos es bueno y de nosotros es Leo Mario, güey. Pues, ya qué. Ok, tomo esto, se la paso a este güey. Dispar. No, no, no. Tápale, 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 tápale. Perfecto, perfecto. Leo Mario X, haz algo padrino, porfa. Tanta pinche estructura me está mareando, pa. Tanta pinche estructura me está mareando. Está padrino, güey. Esto me encanta. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá está Tapuerca. ¿A poco sí mucha estructura, perros? No sé qué está pasando. Atropello gente. Me encanta ser el Darryl, güey. Hago un desmadre que ni entiendo. Me fascina, güey. Es muy divertido. ¿Dónde están todos, men? Es como ser el güey más destructivo del planeta. Vale, perro. Ok, ok. Tranqui, papi. Yo te soporto. Nada más hice que le rebotaron los golpes, güey. Estoy trabadísimo, men. El hombre más trabado del universo. Ok, ok, ok. Si se acaba el tiempo, ¿qué es? Empate. No, chingues. Prefiero morir. Prefiero perder al empatar, güey. La verdad. Ok. Güey, es que las torretas, neta que nos están estorbando un buen guacho. Neta que las torretas de esos puercos nos están estorbando horrible, men. Creo que ya voy a tener torre... No, te veo. ¿Qué hace ese güey corriendo a donde no hay nadie? ¿Para alguien me explica? ¿Me deshago de esto? Se creen bien chingados. Deja de trabarme, pero... Si no me hubiera trabado, lo detenía, men. Si no me hubiera trabado, lo detenía. Si no me hubiera trabado, lo detenía. Pinche y la pendeje, men. Me cae de burro. Vente, Luis Ángel. Vente, padrino. Tú sí tienes el evento, ¿verdad? Ya sácate, Leo Mario X. Chile. Ya sácate, Leo Mario X. Lárgate. Bien jugado, Leo Mario X. Bien jugado el... No son fieles, Orlando. Ya sé, güey. Ya sé, padrino. Sácate, pues. Ya sé. Hola, Luis Ángel. Ya sácate, pues, Leo Mario X. Nada más que empieces tú, Luis Ángel, con tus mamás. No eres Merlina, cabrón. Consíguete una personalidad propia, baboso. Lo quiero mucho, güey. Lo quiero mucho. No eres Merlina, perro. Consíguete una vida. Se pone a bailar. Sí te vi, perro. Ya no eres Merlina. Sácate de aquí. Leo Mario X. Tú te sabes las reglas, pendeje. Ay, qué estresante, güey. ¿Por qué les vale madre todo, men? ¿Por qué les vale... Ay, si sabes que son dos partidas, perro. Vente, Luis Ángel, vente. Píchele o varios, güey. Al menos cámbiate de cuenta, men. Y sé discreto. Ese güey tiene dos cuentas, pa. Ya no tengo el evento. Empieza nada más con tus jaladas, Luis Ángel. Te voy a partir tu madre. Empieza nada más con tus jaladas, Luis Ángel. Yo tampoco tengo ni Luis Ángel ni Leo Mario. Digo, ¿de impacto chiquito tienen el evento? No lo tengo. No lo tienen. No lo tienen. Sáquense a la... No los quiero ver, perros. Me dan asco. Vente a Leo Mario X. Tú sí eres fiel. ¿Alguien que tenga el evento? Perros infieles, desgraciados. Nadie tiene el desafío. ¿Pato chiquito tienes el desafío? Este se llama pelota maldita. Nadie lo tiene, güey. Pinche pato chiquito infiel, güey. Todos son infieles, pal. Cuando hay eventos, guárdense el perro evento, men. Guárdense el perro. Bueno, es que yo creo que tal vez no quieren jugar conmigo cuando hay eventos. O sea, así de que en plan de que ya saben que el señor la... Yo los comprendo, francamente. Yo los comprendo, francamente, pero... Pero es que yo también quiero jugar el... ¿A poco sí muy chingona? Puerca venenosa. Sí, era chingona, güey. Me funó. Y... ¡Ojo, ojo, ojo! Grande, Leo Mario. Rifando siempre. Facilito, ¿eh? Facilito los pendejes esas, men. Literalmente a través de todos lo metió. ¡Hola, el perro! ¿A poco sí muy chingona? Me funó, güey. Si era bueno. Si era bueno, la verdad. Sí tenía. Sí tenía nivel. Ahí ya se están fundando el franquetopo. Perfecto. Güey, ¿por qué hay un viejo, men? ¿Por qué? ¿A poco sí tienen? ¿Por qué hay un viejo, men? Tocó el balón y se murió. O sea... ¿Qué chingados hace un viejo aquí, men? Y todavía me está tirando... Ay, me trabó aquí, güey. Me trabó. Y todavía me está... Me está echando la culpa a mí el viejo... No, la metió. ¿Ah, no? Y todavía me está echando el pinche viejo. Ir, agarra el balón y ya está muerto, men. ¿Qué le pasa al enfermo? ¿Sí, men? ¡Ara el perro! ¡Ara el perro! ¡Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya! ¡Cuid, cuid, cuid! Men, reboté mal. Ay, reboté con la... Ay... Ay, mi cabeza. Ay, güey, mi mente reboté mal. Ok. Mendigo viejo apestoso, pa. Y todavía se atreve a echarme la culpa. Men, cuando él escogió el viejo para este modo, pa. No hace nada ese güey, eh. Liter... No sé dónde estoy, pa. Creo que amanecí con Dios. Literalmente ese fobie... Digo... Ese brawler no hace nada, güey, en este modo de juego. Porque tienen un chingo de vida, men. Entonces, en lo que te tardas tres días en funarlos, pa. Y ya, este... No sirvió de nada. ¿A poco sí muy chingón, mi chuec? Ay, vete a jalar a la burger. ¿A poco sí muy chingón, mi frankentopo? ¿A poco sí muy chingón? Ay, sí me chingaron, güey. Eran buenos. Ve, es que el viejo no funa nada, güey. Van tres días y no ha funado nada, perro. Ay, se lo funó. A perro. Buena. ¿A poco sí muy chingón, chuec? Funado. Sencillo, la verdad. Soy muy bueno, yo. Soy bueno, soy chingón, soy chingón. Ay, humildemente, perfecto. ¿A poco sí? Pensé que, por alguna razón, pensé que iba a romper las cajas con mi cuerpo. Por alguna razón, güey. Pensé que iba a romper las cajas. Le paso el balón, güey, para que se muera. Buenísimo. Ay, no, 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 no. Casi lo agarro yo, güey. El karateka se atrevió a atacar a mi compa. Funade. Por estúpida. Te paso el balón, mi amor, muérete. Ok, ok, ok. Buenísima. Vamos a ganar. Ah, no, no vamos a ganar, güey. Ese empate. Mucho cuidado, que ese güey va a... Mira, el viejo agarra el balón y ya se murió. Bueno, todavía está vivo, men. Está bien, está bien. Nos falta uno. Ese güey no tiene vida. Voy por él. Funado. Yo soy el cazador aquí. Overtime. Métala, padrino, métala, métala. Pásasela, pásasela, pásasela. Pendeje, se murió con el balón pegado. Atrás, perros, atrás. Yo voy por este, yo voy por este. Me lo funo, me lo funé. Güey, armo un desmadre por todos lados yo, güey. Pero la cosa va a ser si mis compas pueden. Y yo no creo que ese viejo hediondo pueda, ¿eh? ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas, perro? Ay, güey, me trabé. ¿A dónde vas, mi amera? ¿A dónde vas? Chinga, salcadateca, chinga, salcadateca, chinga, salcadateca. Saca el balón, Leo Mario. ¿Qué estás haciendo, pendeje? Todo pendeje, mi compa, Leo Mario. Viejo, detén ese balón. Viejo, no seas estúpido. Viejo pendejo. Es que por jugar con randoms, güey. ¿A quién se le ocurre ponerse al viejo? ¿A quién se le ocurre ponerse al viejo? No, Jonathan, ya estoy hasta la... Bueno, tendré el desafío. Nada más quiero ver, güey, cómo Jonathan dice. No lo tengo, no lo tengo. Ese güey está luchando. ¿Cómo manda solicitud si está luchando? Ah, ya me voy, Leo Mario, salchile. Bien jugado. Bien jugado. Me duele su traición, eh. Me voy, suerte. Leo Mario, es el más egoíste. La neta, sí. Nadie tiene el desafío, men. Me voy, me voy. Hola, Cian, ya me voy. Me voy, suerte. Saludos al Cian. Llegaste un poco temprano, viejo. Ay, Dios mío. Te quiero mucho, Cian, saludos. En paz descanse, pendeje. Huevos con aceite. Hace mucho que no veía a Cian, güey, hasta me da el sentimiento. Pero bueno, saludos, Cian. Ojalá de plotes, se te caiga el nepe o algo. Ay, Dios mío. Bye, chacho. Así me habla español, güey. Yo hablo español también. Ay, Dios mío. Bye.